¿Cómo llegar a Vía Verde Eco Park Stream? Desde la Alameda, Perú, en dirección a la ciudad de Huánuco. Pasarás por la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Antes de llegar al Grifo Primax, hallarás una entrada que te llevará a Vía Verde. La naturaleza te dará la bienvenida. Podrás hacer canopy, sky bike, escalada de roca, visitar el mariposario y orquidiario, acampar y mucho más. Vía Verde Eco Park Stream. ¡Te espera! ¡Suscríbete al canal!